¿Cómo se vive la vida en la vida? Para nosotros algo así como una sed metafísica, que uno que aún cuando está desencaminado tiene un sentir sutil que está desencaminado, que hay un vacío interior. Si uno no está viviendo su vida, tiene la capacidad de reconocer, mi vida no tiene sentido, esto no tiene sentido. Y es una búsqueda del sentido, pero no es buscar la verdad en el fondo, en el sentido científico de la palabra verdad, es más buscar el ser, o buscarse, o buscar el meollo de la vida, buscar quiénes somos detrás de las cosas que estamos haciendo. ¿Y quiénes somos? Esa es la gran pregunta de todos los tiempos. ¿Quiénes somos? Somos... Depende del lenguaje que uno habla. Hay un libro de Alan Watts que a mí me gustó mucho cuando apareció, El arte de ser Dios, más o menos, se llamaba The Art of Godmanship. Y decía, si una persona en nuestro medio dice, soy Dios, se lo mete en un manicomio. Pero si alguien en la India dice, soy Dios, hay una cultura al respecto, tal que la gente le dice, ah, felicitaciones, por fin te diste cuenta. Cuando en el budismo se dice, se habla del no yo, eso quiere decir que los seres separadamente no tienen un ser. El ser radica en el todo. Todo está unido a todo lo demás. Yo soy parte de la tierra, yo soy parte del agua, yo soy parte de cadenas causales que pasan a través de mí. Y cada uno de nosotros somos como momentos en la... Así como momentos en que las nubes toman ciertas formas. ¿Sigue buscando? No. Después de haber desarrollado tanta cosa... No, espero, pero no busco. Encuentro. Encuentro, voy encontrando día a día, sí. Voy creciendo, como un crecimiento natural. No, ya no soy el buscador sediento que estaba haciendo esfuerzos por crecer más rápido. ¿Y qué pasó? Bueno, como parte del proceso de la engorda, la engorda espiritual, como que llegó un momento que mis esfuerzos de tantos años empezaron a dar fruto. En el budismo se habla de una fase de fruición del camino. En el budismo se habla de una fase de fruición del camino. Muchas gracias. Encantado. Una inteligente y muy especial entrevista. ¡Cuidado!